No sé qué decir, tengo nervios, amor adolescente se siente tan serio y tan dentro que tiemblo de miedo y te juro que me paralizo, no somos dos, somos uno, matizo, mis padres hoy no están, vamos a mi piso, vamos a colarnos en el paraíso sin pedir permiso, amor adolescente no sé si me explico, no pueden pasar dos minutos sin decir te necesito y claro que sí, los mayores no lo entienden y se excusan con que curran de lunes a viernes, pero no es eso, es que se olvidan de querer de corazón y sin complejos, cambian los besos por celos con el tiempo, yo el primero, pero no contigo cielo, lo prometo, si te quiero es de verdad y lo demás no tiene peso, amor adolescente ante la mierda del progreso y déjate de historias estoy colado hasta los huesos contigo, descubrí lo que era amor sin miedo, me enseñaste que con un mirar es posible atravesar el mar si el corazón habla primero y sigo siendo aquel niño pequeño que ahora tiembla solo con pensar que si no estás al despertar solo seré un niño en sueño amor adolescente deja cartas en la cama, tiene forma de animales, de peluches si le da la gana y cada mirada es digna de ventana y el futuro es nada, no hay futuro sin quien amas y se pasa el tiempo rápido y semáforos van lentos, paseaste la mano y contra el viento sin miedo, amor adolescente es el culpable del deshielo, que no mientan en los libros fue el amor quien descubrió el fuego y no estoy pa' esto, pienso cada dos por tres y luego recibo un mensaje tuyo y ya me ves, vuelvo a ser el que era ayer cuando todo estaba bien cuando nadie tiene miedo los problemas son de papel, se pueden romper sin hacerse el fuerte ¿recuerdas? eso era amor adolescente y yo no sé que hacemos cuando maduramos pero algo hacemos mal si ya no amamos, vamos Contigo descubrí lo que era amor sin miedo, me enseñaste que con un mirar es posible atravesar el mar si el corazón habla primero y sigo siendo aquel niño pequeño y ahora tiembla solo con pensar que si no estás al despertar solo seré un niño en sueños ¿Has besado? ¿Has besado? ¿Cómo lo hacen en la tele? ¿Qué tal si probamos? Así sabríamos que se sienten Pero no sé hacerlo ¿Cierra los ojos? Si los cierro no veré nada Contaré hasta aquí Uno Dos 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 Amigo, descubrí lo que era amor sin miedo, te enseñaste que con un mirar es posible atravesar el mar si el corazón habla primero. Y sigo siendo aquel niño pequeño que ahora tiembla solo con pensar que si no estás al despertar solo seré un niño en sueño.